Mi nombre es Sergio Jaramillo, vamos a hacer el ABC de venta de lotes en la Florida. Vamos a hablar todo lo de cómo comprar un lote en la Florida, dónde están, cuánto vale, cuánto hay que pagar de tases. Mi nombre es Sergio Jaramillo, mi teléfono es 239-645-67. Yo llevo 15 años vendiendo casas, apartamentos y lotes en la Florida. Por eso vamos a hablar aquí del ABC de los lotes. Todos los lotes son de 1.4 de Acre. Todos los lotes son de 10.10 cuadrados aproximados, a 2 horas de Miami, a 1.5 de Orlando y a 2 horas y media de Tampa. Estos lotes están en el Chahuete de la Florida, están cerca del Golfo de México, están cerca del mar, cerca de los centros comerciales, cerca del aeropuerto internacional de San Juan de la Florida, cerca de las clínicas, cerca de los hospitales, cerca de los colegios, cerca de la playa, cerca de la I-75, cerca de la 41. En esta zona hay casi más o menos un millón de personas. O sea, aquí hay, no sé, por ahí unos 30, 40 Walmart, hay unos 20 o 30, 20 Hondipos, Lowe's, PJ. O sea, todos los almacenes grandes de Estados Unidos están aquí. Aquí también hay más o menos unos 300, 400 restaurantes, hay unos 150 hoteles internacionales. Aquí hay grandes empresas que están en esta zona. Por eso llame a Sergio Jaramillo si necesita comprar un lote. Vamos a hablar de los lotes que vendemos, las características y todo lo que necesita saber. Usted solo estos lotes, si usted quiera comprar estos lotes, mire este video, que aquí le vamos a hablar todo de los lotes que vendemos en el South West de la Florida, para que usted haga la casa de sus sueños, la casa de su familia, la casa de sus hijos. Están a 40, 50 minutos de las playas, de Formayer Beach, sobre los lotes. Los lotes espectaculares, de más de 50, 60 kilómetros. De todas maneras, llámenos, 239, 440, 4104. Muchas gracias. Entonces vamos a hablar primero. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo llevo 15 años, yo soy realto vendiendo lotes. Segundo, trabajamos con una empresa que se llama Stanley Realti, que es una empresa que tiene más de 150 realtos. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy ingeniero y llevo 14 años vendiendo casas en el South West de la Florida. En este momento estamos vendiendo los lotes y estamos construyendo la casa de sus sueños, la casa de su familia. Somos los dueños y vendedores de la tierra y en nuestro sitio web pueden ver las tierras que nosotros tenemos. Usted nos compra directamente a nosotros y al precio de nosotros. O sea, estos terrenos no son de otras personas, estos terrenos no son nuestros. O sea, nosotros vendemos y le podemos construir también su casa. O sea, los terrenos que nosotros tenemos son de nosotros. Tenemos casi más de 30 o 35 terrenos para la venta. Esos terrenos son de nosotros. Y ahí puede construir una casa y nosotros le podemos ayudar a construir la casa de sus sueños, la casa de su familia, la casa que usted quiere. Nosotros la asesoramos en los permisos, nosotros la asesoramos en todo lo que usted necesita hacer para construir una casa, la asesoramos en los préstamos. Toda la tierra de nosotros es nuestra, no es arrendada, no es de terceros. Es una tierra nuestra que nosotros compramos hace muchos años y tenemos ahí para venderla. Por eso nosotros somos dueños, nosotros también podemos financiar nuestras propias tierras, nosotros podemos ayudarle a construir la casa. Aquí vemos una casa que estamos construyendo a una persona que nos compró un lote. Podemos ayudarnos a construir la casa, tienen vías, tienen agua, tienen luz, tienen la casa de sus sueños, la casa de sus familias. Otra ventaja que tiene estos terrenos son que los tazos son muy baratos al año. Usted solo después que compra el terreno, usted lo único que tiene que hacer es pagar los tazos, no tiene que hacer nada más, media, dios, lato. No tiene que hacer absolutamente nada, simplemente pagarnos unos tazos. Los tazos son, hay tazos desde 120 al año hasta los tazos de 250 al año, o sea, son muy baratos. Los tazos son menos de un dólar por día. Son los lotes más baratos que los tazos en un país con estos servicios por ocho minutos. Esa es la ventaja. Otra cosa es que estos terrenos pueden construir ahora o nunca. Usted en todos los terrenos puede construir una casa con piscina. Todos los terrenos tienen el tamaño para construir una casa con piscina. Todos los terrenos son de 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros cuadrados. Muy fácil. Ustedes tienen que hacer un aproximado. Puede ser un poquito más. Haga la casa de sus sueños. En todos los terrenos que en 80 por 80 de frente por un 30 de largo. En todos los terrenos usted puede construir una casa que su familia, la casa de sus sueños, la casa que usted necesite. Llamenos sin ningún compromiso. Sergio Jaramillo, Sorralto de Confianza, Sergio Jaramillo, casas buenas, bonitas y baratas, es el único que vende casas buenas, bonitas y baratas, muchas gracias. Estos son, nosotros estamos vendiendo, tenemos para la venta más de 25 lotes, estos lotes aquí en Lijay, tenemos 25 lotes en Lijay y tenemos como 7 o 8 lotes en Kekoras, todos los lotes son de un cuarto de acre, todos los lotes son de 10.000 pies cuadrados aproximados, 10.000 metros cuadrados aproximados, eso puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos, oiga que el lote mío tiene 10.001, que es porque es más grande, oiga que el lote mío tiene 9.999,99, que es porque es más chiquito, señores, ese es el valor aproximado y eso es lo mínimo donde usted puede hacer una casa, o sea, no se puede hacer una casa en un lote que no sea, que no sea más de 0.21, 0.20 de Aque, menos no se puede hacer una casa. Aquí estamos en este momento en Lijay y Aques, aquí están los lotes, los lotes que nosotros vendemos, 8.500, lo podemos dar financiados, lo podemos dar financiados, la mitad de 1.500 dólares. Recultado, 8.500, financiado, 9.500, se lo podemos financiar un año, dos años, tres años, máximo tres años, un interés muy bajito, tenemos un interés muy bajito, son lotes que tienen luz, que tienen vías, que tienen agua, que tienen internet, que están cerca, todos estos lotes están a 10 minutos de un super Walmart, están a 15, 20 minutos de la 75, que es la vía más importante que tiene el Sabuel de la Florida, están a 40, 50 minutos de las playas de Formal Young Beach, en unas playas espectaculares de más de 50, 60 kilómetros, de todas maneras, ya menos, 2.39, 4.40, 41, 04, muchas gracias. Estamos en la construcción de una casa, este lote lo vendimos nosotros, aquí estamos viendo el lote, esta casa que vendimos más distinto, nosotros vendimos este lote por 500 dólares, este lote vendimos nosotros por 500 dólares, y ya estamos haciendo la casa, aquí tenemos una casa grande, 4.4, 3 baños, un garaje doble, ya mañana, pasado mañana, después de un techo, aquí está la mina principal, aquí está la mina principal, aquí está la mina de la mesa, 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 de baños cuadrados o de pies cuadrados aproximadamente, esta casa se puede hacer en 4 meses, 5 meses, esta casa tiene casi 2.300, 2.400 pies cuadrados bajo aire, nosotros le podemos hacer la casa de su sueño, la casa de su familia, esta es la pieza principal, aquí están los baños, todos los baños de la pieza principal, todas las tuberías de la aguña, ahí está la ducha, ahí está el sanitario, con esta casa nosotros le podemos hacer una casa a usted, llame a Sergio Jardimio, 239-440-4104, la casa de su sueño, la casa de su familia, llámenos. Bueno, todos los lotes que nosotros tenemos, los hacemos con compañía de título, nosotros, la compañía nuestra, tiene su propia compañía de título, en esta compañía de título, nosotros le damos el título, o sea, nosotros le damos el título a través de esta compañía de título, la compañía de título, la compañía de título se llama Sandar, Sandar by Taiwai, en esta compañía de título, ustedes nos pagan el dinero y nosotros a través de esta compañía de título le damos el título limpio, esto es un título donde le entregamos el título sin ninguna deuda, sin ningún compromiso, sin nada, un título limpio, en la inversión de tierra es una inversión mejor que la bolsa de Nueva York, estos lotes que nosotros estamos vendiendo de 8.500, o sea, empiezan en 8.500 hasta 30.000 dólares, hay lotes de 30.000 dólares, estos lotes ganan más que la bolsa de Nueva York, en este momento, un lote de estos, si una persona puede urbanizar, va a ponerle las vías, ponerle las obras de energía, poner las obras de acuaducto de alcantarillado, poner las obras de conexión de la luz, de los puentes, cada lote de estos costaría 30.000 dólares, o sea, si una persona quiere hacer un lote de estos, le cuesta 30.000 dólares, nosotros estamos vendiendo de 8.500, nosotros le podemos vender estos lotes con financiamiento o sin financiamiento, también se lo podemos vender con tarjeta de crédito, o con un cheque, nosotros podemos hacerle también un préstamo, o sea, financiarle a uno, un año, dos años, tres años, cuatro años, a un interés de un 7% mensual, o sea, los precios son un poco más altos, o sea, los terrenos de 8.500 quedan en 9.500 o 10.000 dólares si son financiados, son un año, dos años, tres años, por el financiamiento, o sea, si es financiado, cuesta 9.500, si es K, le cuesta 8.500. Lo partemos en cuotas iniciales, usted nos tiene que dar el 40% del valor inicial, y nosotros le financiamos el 60%, a uno, hasta cinco años, o usted nos puede pagar estos lotes con Visa, con Mastercard, con Americas Express, o con Paypal, puede pagar también con Paypal, si quiere estos lotes. Que recorren esta zona. Estos lotes están cerca de los colegios, todos los buses del colegio pasan cerca de estos lotes, o sea, si usted tiene un hijo y está en el colegio, no lo deja más de una cuadra, o más de 50 metros el hijo para el colegio, o sea, todos los buses pasan al colegio, pasa el correo, o también recogen cada semana tres basuras, o sea, cada semana pasan por este lote tres carros de basura, pasa el correo y pasan los buses de colegio, por estos lotes. Más de 40 lotes para el hijo. Esta, 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 esta muy, eh, Lijay tiene, Lijay Kencora tiene unos canales, eh, canales que son navegables, pero canales también que ayudan a, a que, por eso no hayan inundaciones, ni nada, porque tiene canales muy fáciles para que el agua evacue y corre rápidamente, y no haya ningún tipo de inundaciones. Y de a la derecha, con dirección a 43 Street West. Eh, estos lotes están creciendo, nosotros empezamos estos lotes a 5.000, ya estamos en 8.500, y la próxima, el próximo aumento va a ser a, 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 a 11.000 dólares. El próximo aumento, más o menos en, en un mes va a ser en 11.500 dólares los mismos lotes. ¿Cuántas casas? ¿Por qué? La mayoría de estos lotes, hay casas nuevas, esta, esta ciudad apenas la construyeron hace 8, 9 años, o sea que, estas casas son nuevas, hay mucha casa nueva, el 80% de las carreras de estos lotes son nuevas. Pues estamos en la, la, este, este lote es de esquina, 3.600, los lotes que tenemos, los tenemos en Key Coral y en Lijayacres, o sea, los lotes en Key Coral, en Lijayacres, en pleno 8.500, y los de Key Coral empiezan en 14.000 dólares, son los mismos lotes, simplemente que cambien de ciudad, uno está en Lijayacres, otro está en Key Coral, pero son los mismos lotes, los mismos tamaños, las mismas dimensiones, y se puede construir la misma casa. Hay una calle por aquí. Estas tierras que nosotros vendemos, están listas para construir, no hay ningún problema, usted puede construir ya o dentro de mil años o nunca. Usted puede comprar un lote, déjalo ahí tranquilamente, hasta que usted pueda construir. Este lote lo estamos vendiendo en 11.500, nosotros hacemos que comprar una tierra sea muy fácil, le ahorramos mucho, mucho trámite, es muy fácil. El cierre se puede ser, puede borrar unos costos hoy en día para entregar el título, la compañía de título de los costos de cierre, también tenemos los costos de cierre muy bajitos. El cierre lo podemos hacer por correo, usted puede comprar un lote en otro país, o ir en Nueva York, o ir en la China, o en Marte, o siquiera podemos cerrar. Hay gente que lo vendemos sin árboles y que como que no tiene árboles, hay gente que tiene árboles y que no... Nosotros le damos un título garantizado, o sea, un título libre de dos deudas, o sea, no tiene ninguna deuda, y si por cualquier motivo tiene una deuda, el seguro de título paga esa deuda. O sea, damos un título libre, pero si pasa cualquier cosa, tiene un seguro de título que paga cualquier título. Dame a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60 y 17. Yo vivo en Estados Unidos, puedo comprar tierra en la Florida. Todos los compradores extranjeros pueden comprar legalmente tierra con nosotros, cualquier persona que quiera comprar tierra con nosotros, no importa que sea ciudad, ciudadanos, residentes, extranjeros, lo único que necesita para comprar tierra con nosotros es tener la plata nomás, no hay ninguna más condición. Cualquier persona de cualquier parte puede comprar tierra con nosotros. Todas nuestras tierras ya están liberadas por el municipio, ya están registradas por el municipio, ya están altas para usted construir su casa de sus sueños. Solamente usted tiene que hacer un diseño a un arquitecto, pasarle a la ciudad, a la ciudad le apruebe el diseño, y con ese diseño usted puede construir la casa de sus sueños, la casa que usted quiera, de dos habitaciones, tres habitaciones. Todas las casas usted puede hacer una piscina, de todas tienen capacidad para hacer piscinas. Todos los terrenos están en vías pavimentadas, tienen servicio de luz, tienen servicio de agua, tienen servicio de internet, tienen servicio de la basura, pasan tres veces la basura, pasa el bus del colegio, pasa el correo. ¿Tengo que construir sin comprar un lote ahora? No, usted puede construir ahora o nunca, o sea, no hay ningún límite para construir. Usted puede construir cuando quiera, y por construir o no construir no le van a cobrar más. Lo único que tiene que pagar son los tases anuales, cada año, los tases empiezan desde 70 a 80 dólares por año, hasta 200, 250 por año. Necesito saber si hay un embargo o alguna cosa que debe el lote, nosotros le damos un título limpio, o sea, el título dice que no tiene nada, que no debe nada, garantizamos que en ese lote no se debe nada a ninguna persona, y también le damos un seguro de título, lo que garantiza es que si se debe a alguna persona, el seguro paga cualquier deuda que el lote tenga. Puede utilizar cualquier constructor, usted puede utilizar el lote que nosotros le digamos, o cualquier constructor, O sea, cualquier constructor con permiso para construir, puede construir un lote aquí. Usted puede construir de dos formas, usted puede construir usted directamente, o puede construir con una compañía, una compañía constructora. Si usted construye para usted directamente su casa, la ciudad le exige que usted vivía un año en ella, o sea, en un año no la puede vender. Si usted construye con un constructor, usted la puede vender cuando le dé la gana, o sea, construirla para usted vivirla o para venderla. Pues si usted la construye para usted, el Estado le da unas facilidades, pero le exige que viva en la casa por un año, o sea, antes de un año no la puede vender. Aquí está el lote. ¿Puedo construir una casa prefabricada, un móvil home en estos terrenos? No, en estos terrenos no se puede construir una casa prefabricada y un móvil home. Aquí tiene que construir una casa de concreto, con diseño aprobado por la ciudad. O sea, no dejan móvil home ni casas preconstruidas en estos lotes. Esta es la pregunta que todo el mundo me hace. No se puede construir. ¿Y allí hay otra casa? ¿Cómo hago para comprar un lote? Para comprar un lote, llame a Sergio Jaramillo, 2, 39, 4, 40, 41, 0, 4. Acuérdense que todos los servicios nuestros son gratuitos para los compradores. O sea, nosotros no le cobramos nada al compradora. Nosotros siempre nos pagan el pedido del lote. Nosotros le cobramos nada a los pesos. Y nosotros en la escuela, el bus de la escuela le trae a menos de una cuadra de su casa a los hijos de la escuela. No les cobra nada. Por aquí pasa el bus de la escuela. Por aquí pasa la basura tres veces a la semana. El Sahuel de la Florida se ha convertido en un centro de inversionistas que han visto una excelente oportunidad para lograr créditos importantes para los negocios de tierras. Y por esta razón nosotros queremos presentar la oportunidad de adquirir lotes de terreno de 80 de frente por uno con 30 pies de largo, casi mil metros, 931 metros cuadrados, casi mil metros cuadrados. Que usted lo puede adquirir a precios muy módicos o financiados. Estos lotes están situados en la ciudad de Key Corral y de Lijayacres. Nosotros en este momento estamos empezando desde 8,500 pies por metro, de 8,500 dólares hasta 34,000 dólares. ¿Por qué estos lotes? Porque están muy bien ubicados. ¿Por qué estos lotes? Porque están muy baratos. ¿Por qué estos lotes? Porque están cerca de todo, de todos los centros comerciales, de las clínicas, de los colegios, del mar, de las playas, de las universidades, de todas partes. Cualquier duda con los lotes, llame a Sergio Jaramillo, 2, 39, 4, 40, 41, 04 o 2, 39, 6, 45, 60, 17. Sus realtos de confianza, su amigo va a comprar un lote. Compre un lote para su hijo y déjelo como inversión para la universidad. Usted lo compra ahora dentro de 10, 15 años. Estos lotes van a valer 40, 50, 60 mil dólares y es una buena inversión para su hijo en la universidad. Muchas gracias. Llámenos y con gusto le atenderemos. Gracias.